¿Puedo hablar? ¿Ya está? ¿Aquí vamos a ir a prender fuego? Justamente, hoy a las 2 y 10 de la mañana de este miércoles, dos desconocidos prendieron fuego a una bodega, señoras y señores, que quedó con severos daños materiales. Se trata del local comercial conocido como PEU, que se encuentra en la esquina de la Comisaría Sexta del Barrio General Genes de Pedro Juan Caballero. Las cámaras de seguridad justamente captaron el momento donde dos desconocidos, con un bidón de combustible, derramaron primeramente líquido inflamable en un camión estacionado y luego en el piso del local comercial, lo que llegó a afectar mesas de billar y a la red eléctrica. Guillermina Rodríguez, propietaria del lugar, manifestó que sintieron una fuerte explosión y que el calor ya invadió también su vivienda. Dijo que allí salieron con sus familiares, con los vecinos, y lograron apagar las llamas. Y la policía intervino en el lugar. Ahora, ¿quién fue? Hasta ahora no se sabe. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dijo que hubiera sido una especie de venganza o algo así. ¿Algún mensaje? ¿Algo? ¿Algo quisieron decir con eso? Sabemos todo lo que está pasando o pasó con los incendios, con lo forestal, con los medioambientes. Combustible, ¿verdad? Aparentemente o algo súper inclamable. Qué peligroso, qué loco. Lo que derrama por todo el local. ¿Es una venganza por algo? Sí, totalmente. Una respuesta de algo. No le quiso fiar de repente. No le quiso dar los ñoños que le pidió. O no quiere pagar. Puede ser también.